La compra o adquisición de música hoy en día sigue siendo una práctica muy común entre los melómanos, pues aunque existen diferentes servicios de música por streaming como Spotify, Deezer o Tidal, la alegría y emoción que te da el poseer en tus manos el nuevo material de tu artista favorito es inigualable. Pero al igual que existe una polémica entre el CD y el vinilo, de la cual ya abordé algunos de los puntos más polémicos en este video, la supremacía entre el formato físico y digital es un tema de debate entre los amantes de la música más empedernidos. Durante todo el video expondremos una comparación entre la calidad de cada formato, la accesibilidad que se tiene para conseguirlos, qué tan portátiles son y por supuesto, el precio. Todo esto considerando las diferentes presentaciones del formato físico, como son el cassette, el vinilo y el CD, contra las características que posee el formato digital. Como expliqué en mi video sobre el cassette, este formato puede superar por mucho a la calidad más alta del formato MP3, obviamente bajo ciertas condiciones, por lo tanto podemos considerar que los cassettes cumplen con una buena calidad de sonido. ¿El cassette realmente puede ser portátil? Para la reproducción portátil de un cassette eran necesarios unos reproductores especiales o el famoso Walkman, que era cómodo y funcional, pero hoy en día el precio de uno de estos aparatos en segunda mano oscila entre 25 a 30 dólares, por eso son portátiles solo si tienen las herramientas adecuadas o las posibilidades de comprar un reproductor portátil, aunque en la actualidad sería obsoleto adquirir uno de estos, pero si lo que buscas es poder escuchar este álbum en diferentes aparatos electrónicos como un celular, laptop u otro dispositivo, es posible que no lo consigas de una manera muy sencilla, a menos que cuenten con un código de descarga digital. La accesibilidad con la cual puedes adquirir un cassette en estos momentos es complicada, pues muy pocas bandas actualmente editan su material en este formato, pero las bandas que llegan a utilizar este formato pueden llegar a vender un cassette más caro que un CD, pues al ser escasos y al no contar con muchos lugares donde poder maquilarlos, estos tienden a subir su precio. El arte es un factor importante en este formato, si hemos notado las cajas de los cassettes nos habremos dado cuenta que son demasiado pequeñas, por ende las portadas sufren modificaciones en el contenido para así conseguir que tengan la medida necesaria para dicha caja. Continuemos con el disco compacto, este formato puede almacenar canciones con una fidelidad sonora tremenda, pues es capaz de almacenar hasta 80 minutos de música en un formato WAP de 16 bits de resolución. Por otro lado, los ordenadores cuentan con lectores de disco, mismos que nos ayudan a digitalizar dichas canciones para poderlas tener en nuestro dispositivo favorito. Pero si lo tuyo es querer viajar con tus CDs a todos lados, es mucho más fácil poder acceder a un reproductor de este formato, pues aún en los automóviles es muy común ver auto estéreos con reproductor de disco compacto. Además, al igual que el cassette, existen reproductores portátiles para que en ningún lado te falte la música, aunque hoy en día con la estaridad de gadgets cada vez más pequeños, puede ser incómodo traer uno de estos por la calle en la actualidad. El conseguir un CD en alguna tienda comercial o especializada en música es aún más sencillo que buscar cassettes o vinilos, pues aún sigue dominando dentro de los formatos físicos, por los puntos anteriores y por los precios que son bastante accesibles en comparación con los demás formatos físicos, teniendo precios desde los 3 dólares. Terminando los formatos físicos tenemos el vinilo, que como lo he dicho en algunos videos anteriores, tiene la mejor calidad de audio entre los formatos físicos, pero contando con una pérdida y deterioro más veloz que los anteriores, pues al ponerlo por primera vez en una tornamesa, este pierde un poco su calidad, logrando que cada vez que la aguja toque el surco del vinilo, este vaya deteriorando el sonido del mismo. Claramente, el vinilo es el formato menos portátil de todos, pues no es demasiado cómodo y fácil de transportar, aun cuando existen este tipo de reproductores portátiles hoy en día. Por otro lado, la digitalización de este formato es complicada y tardada de hacer. Al igual que el cassette y simplificando este proceso, en algunas ocasiones se añade un código de descarga digital dentro del vinilo. Actualmente, los precios de este formato pueden iniciar entre los 15 o 20 dólares. Por otro lado, las tiendas de música han vuelto a reabastecerse de este formato, y es más fácil conseguir vinilos de tu artista favorito. Si el arte de un CD te pareció genial, el de los vinilos logra cautivar a los melómanos, pues su arte es tremendamente más grande en comparación del disco compacto. Por último, tenemos el formato digital, el cual puede ser adquirido en diferentes formatos. Iniciando con el formato web, que es el formato con mayor calidad hasta el mp3 más pobre que puedes imaginar. Siempre es necesario saber el formato digital de la canción que estás a punto de comprar, pues esta información es de vital importancia a la hora de adquirir una canción de manera digital. Por obvias razones, el formato digital es el más portátil de todos, pues lo puedes tener en todos lados, la computadora, memorias portátiles o celulares. Por otro lado, una de las grandes ventajas de este formato es el poder comprar canciones individuales sin la necesidad de adquirir todo el álbum. El precio estándar por una canción digital es en promedio de un dólar, lo cual hace más fácil la adquisición de música. Además de que existen diferentes portales como iTunes o Bandcamp que te dan la posibilidad de adquirir música dentro de un enorme catálogo. ¿Qué prefieres tú, físico o digital? Déjame saberlo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!